hola chicos y chicas de youtube como están espero que hoy se encuentre muy bien estamos de vuelta en el canal después de estar pues ausente aproximadamente unos cinco días digámoslo así una semana pero soy muy contento de decirles que el día entonces estamos directamente en lo que vendría a ser algún proyecto que estaba pues adelantando y que el día y tengo el gusto de enseñar lo que en día a ser mi nuevo servidor de minecraft para la versión 1.8 punto x en este caso sirve para todas las versiones de la 1.8 próximamente cuando actualicen al 1.9 probablemente entonces actualizaremos para esa versión también para que quede entonces 1.8 y 1.9 en este caso entonces el día de hoy vengo con una review pero antes entonces quiero decir algunas algunos conflictos o algunos digámoslo así problemas que he tenido con algunas personas de los miembros del staff de lo que vendría a ser el servidor atlanticraft resulta que hace más o menos unos tres o cuatro días aproximadamente el servidor de atlanticraft tuvo un problema bastante grave como lo fue que se cayó y bueno resulta que en ese momento yo estaba pues dentro del servidor y se cayó el servidor y cuando volvimos pues a entrar normalmente entonces supuestamente que es que no había nada eso fue entonces que nosotros estamos pues en llamadas estamos varias personas en llamadas y entonces algunos miembros pues que estaban ahí no del staff sino pues que jugaban ahí están conectados con la página entonces nos avisaron a todos de que habían pues tirado lo que vendría a ser el servidor atlanticraft y habían borrado todos los datos ya desde ahí bien ahora bien viene el conflicto del problema resulta que entonces me están involucrando a mí de que además de quisque plagio también quisque borré supuestamente ese servidor yo sinceramente yo no sé por qué la gente lo quiere como bajar de nivel de esa manera resulta que yo ese servidor entonces lo estimo mucho he grabado mucho ahí y ha ayudado mucho el servidor a crecer en cuanto a personas y en cuanto a muchas cosas en este caso yo como de esa manera si ni siquiera tengo ni el usuario ni la contraseña voy a borrar supuestamente un servidor como lo dijeron los miembros del staff en este caso no voy a decir personas del miembro del staff ya que son pues personas que digámoslo así no son lo suficiente voy a decirlo de una manera pues que se más o menos entenderán no son lo suficientemente maduras como para resolver un conflicto o un problema en este caso lo que pasa es que cuando una persona digámoslo así no tiene los suficientes datos requeridos entonces le echa la culpa como digámoslo así al primer bobo que se le atraviesa por el camino en este caso entonces creo que al otro día entonces empezaron a echarme la culpa a mí de que yo había sido que yo no sé qué tatatata desde ahí entonces hasta prácticamente hoy que es 67 de de enero entonces me han seguido echando la culpa de eso he recibido también amenazas de de uno de los dueños de ese servidor de que probablemente me tumbe el mío de que haga pues catástrofes con el mío bueno resulta que para eso entonces yo soy muy serio en esa parte y evito como recibir evito recibir amenazas y enviar amenazas no soy de esos también evito a que que hablar detrás de la persona en este caso si alguien tiene algo para decirme que me obliga directamente a mí que no hable detrás de mí o sea se supone que yo soy colombiano yo sé más o menos cómo se trata aquí la más o menos la gente o cómo se debería más o menos tratar y también sé que nosotros colombianos estamos muy propensos a que no aguantemos mucho alguna clase de situación no lo digo pues en que voy a amenazar no no digo nada no me gustan tampoco los problemas evito los problemas al máximo pero hay partes en que algunas personas exceden el límite de ese tope que uno tiene ya es donde uno entonces busca como soluciones a ese problema en este caso entonces me han dicho de que yo he borrado los datos de lo que vendría a ser ese servidor y que los he pasado al mío resulta que entonces yo he dedicado prácticamente cinco días aproximadamente que he estado pues ausente en el canal y en esos cinco días entonces he hecho todo lo que tendría a ser mi servidor mi servidor tiene totalmente warps diferentes a lo que tendría a ser otro servidor en este caso atlanticraft digamos la siguiente comillas no tengo ninguna construcción de ese no tengo ningún mod de ese aunque yo sé que me van a decir no es que tienes algún modo por aquí tienes los mismos errores que nosotros bueno resulta que para minecraft para la versión 1.8 son los mismos errores no van a cambiar en nada en este caso entonces lo que pasa ahí es que me han estado echando la culpa de que tienen de que yo les o sea digámoslo así pase los datos de ese servidor al servidor mío y es totalmente falso yo la verdad ante todo sinceridad y ante todo fidelidad con lo que tendría a ser el servidor la verdad si me preocupó porque desde ese momento que se cayó y me dijeron que se había borrado todo yo me quedé como what the fuck entonces ahora qué pasó ahí qué se va a hacer porque sinceramente y es más yo estaba hablando pues con el dueño y le decía a ver si tenía una copia de seguridad para que entonces mirar a ver cómo podía solucionar el problema la verdad no sé si es envidia digámoslo así entre comillas pero entonces han estado como muy alterados con la situación y eso por el estilo han tenido una cantidad de errores con ese server bueno me han baneado de ip también a mí con ese coso entonces que quiero llegar con esto bueno no quiero decir que porque ese servidor haya tenido ese problema ustedes cuando vean este vídeo no es que vayan a entrar bueno al contrario en este caso lo que yo quiero es advertirles de que no sé no sé confiar en nadie en el que uno más pone lo que tendría ser la confianza ese es el que prácticamente entierra la apuñalada no lo digo por mí mismo porque supuestamente ellos confían mucho en mí que yo hice ese problema no resulta que entonces yo di mi dinero de lo que tendría ser mi dinero lo que me pagaba la partner para pagar el host de ese server de lo que tendría ser atlanticraft y que no lo cerrarán entonces ahora la duda la pregunta el signo de interrogación se supone que yo entonces borraría ese servidor yo no sé esa pregunta entonces la dejo para que ustedes como que analicen no respondan eso en los comentarios ni nada por el estilo pero analícenlo desde que usted coloque su dinero desde que usted coloque su tiempo para dedicarle un poco a ese servidor y sacarlo adelante creo que usted no haría de esa manera lo que hizo este caso yo entonces le dejo eso como en conciencia a los administradores y ven esto de vídeo como para que tomen un poco más de conciencia de lo que están diciendo porque uno antes de decir algo mejor piensa que antes actuar en este caso entonces quiero presentarles el día hoy vamos a dar ese tema atrás porque quería pues darle como un tipo de introducción sobre más o menos qué era lo que pasaba pero entonces el día hoy vamos a hacer directamente lo que tendría ser la review del servidor de lo que tendría ser mi servidor que se llama galacticraft en este caso ya tengo prácticamente todo listo hasta ahora no hay ningún error en el servidor hasta ahora como yo les digo siempre que yo intento hacer algo bueno todo el mundo lo hace igual lo que tendría ser ponerlo en fase beta por si tiene algunos errores o algo resolucionarlos antes de tener una versión digámoslo así estable en este caso entonces vamos a comenzar con lo que tendría ser el servidor en si tenemos entonces lo que tendría ser este spawn la verdad es muy chulo esto bueno acabo también de decir que todas estas construcciones las hizo mi amigos mi amigo anonymous zombie entonces vamos a ir pasito por pasito no quiero pues adelantar mucho y entonces hicimos todo esto obviamente todas estas construcciones las hacemos en un mapa plano y después las pasamos en un mapa vacío que es muy sencillo de hacer entonces en este caso nuestro amigo anonymous zombie me hizo el favor de hacerme algunas construcciones de lo que tendría ser el servidor en lo que es este spawn que la verdad me quedó muy chulo me gustó la verdad y tiene entonces como centro este también entonces aquí a la hora de usted es paumear nos dice bienvenido al servidor galacticraft 1.8 punto x es algo muy sencillo porque la verdad no es que tenga muchos conocimientos de lo que tendría ser configurar plugins pero si tengo como una base o algo básico para lo que tendría ser la configuración de dichos plugins en este caso también nos dicen por aquí que usa el comando wars para ver a qué lugar puede ir puedes ir y empezar una aventura y nos dice por acá que recuerda que puedes tener beneficios o más objetos en lo que tendría ser la tienda oficial que igualmente la descripción del vídeo les dejo lo que tendría ser la ip del servidor para aquellos que quieran entrar y les dejo también entonces lo tendría ser la tienda para aquellos que quieran tener beneficios como lo son rangos u objetos como tal en este caso entonces por aquí también tenemos que podemos obtener rangos o keys en la tienda que es esa ups no se ve bueno bueno me acerco un poco más que vendría ser storegalactic.boycraft.net igualmente la descripción se los dejo bueno más o menos este sería el spawn es un no es muy digámoslo así que tenga muchas modificaciones por el estilo hice entonces esta carrilera como para aquellos que quieran utilizarla con vagonetas simplemente se la hacen como por por diversión simplemente bueno tenemos entonces lo que vendría ser la zona del spawn es la verdad está yendo muy bien la verdad además tenemos entonces lo que vendría ser el scoreboard de la izquierda que también entonces está bastante bien editado y que nos dice entonces que tenemos como título galacticraft tenemos entonces como segunda línea dinero la conexión que es más o menos a cuánto pin nos va a nosotros lo que vendría ser el servidor en sí tenemos a cuántos mobs hemos matado cuántas muertes hemos nosotros muerto digamos así valga la redundancia tenemos asesinatos en este caso cuántas personas hemos matado y cuántas personas hay online en este caso en este momento hay tres usuarios contándome a mí no sé bueno la consola no está conectada ahorita pero bueno en este caso entre más o menos este sería el spawn cuando ustedes spawnen que más o menos lo harán en aquí en este en esta cosita les va a aparecer lo que tendría ser esta brújula en el inventario esta brújula que al ustedes darle clic derecho pero primero voy a intentar hacerlo de una manera más fácil en este caso al ustedes darle clic en eso les aparece sitios al que ir en este caso entonces les va a dar como un tipo de compas que así se llama es un compas que entonces les va a decir con este ítem podrás navegar por todo nuestro mundo survival de galáctica espero que te diviertas y allá abajo nos dice entonces la la tienda para aquellos que quieran comprar rango en este caso es storegalactic.buicraft.net al ustedes darle clic a esta brújula clic derecho entonces les va a aparecer entonces todos los teletransportes de lo que vendría a ser lo que tiene más o menos el servidor en sí empezando por el war survival que nosotros al darle bueno ahorita le voy a enseñar cada uno de los wars para que ustedes más o menos vean entonces tiene el war survival el war arena pvp1 el 2 la tienda tiene también la compra de protecciones tiene granja tiene templo tiene intercambios tiene una montaña rusa que está muy chula también tiene un mob arena el nether el en el war encantamientos el war vip el eventos la mina 1 y la mina 2 próximamente colocaremos más cositas pero ahora entonces como para abrir el servidor y todo eso vamos a dejarlo tal que así entonces vamos a empezar con el primero que vendría a ser el war absurdo al que nosotros puedes darle en el war sur vial nos va a aparecer entonces en esta parte en esta parte entonces a nosotros pues esta parte es un tanto normal un tanto chiquita no quiere pues expandirme más porque la verdad les pongo principal era el que es el más digámoslo así el más chulo o el más grande digámoslo así y entonces por este lado tenemos como una mini casética que a nosotros salir entonces tenemos esta parte tenemos tipo un puentecito que contacta con lo que vendría a ser el mundo sur vial en sí por aquí tenemos algunas construcciones y por allá otras bueno es porque ya los usuarios han estado conectando si esto por aquí entonces tenemos un poco de decoración un poco de decoración y por acá entonces nos dicen los mismos bienvenido sur vial salida principal disfruta ta 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 lo mismo por acá entonces hola bueno aquí nuestro amigo está construyendo bueno tenemos entonces que tenemos estos carteles que por ejemplo si nosotros queremos retirarnos bastante el mapa que yo les recomiendo que lo hagan entonces simplemente le dan clic a lo que vendría a ser el cartel y les va a aparecer los barcos que próximamente van a utilizar aquí para irse lejos ahí esos prácticamente recursos que nosotros les vamos dando digámoslo así de manera gratis para eso bueno tenemos una cantidad de cosas pero yo prácticamente quiero hacerles una review poquito a poquito de lo que vendría a ser los warps y eso para que ustedes entonces entren al servidor lo apoyen obviamente que yo sé que con el apoyo de ustedes lo que donan entonces se crecerá está yo pues hablando con alguno de mis suscriptores y con algunas personas y me decían que se iba a poner más modalidades bueno eso estaba pensando y que yo sé que si muchas personas donan entonces estaba pensando va a ser que esto sea una network para ello entonces yo sé que me va a tocar cambiarme de juegos de empresa etc etc pero bueno poquito a poquito se irá haciendo después de que la gente done en este caso entonces pienso colocarme lo que vendría a ser en vanish como para que no me molesten los users y en este caso entonces tenemos esta parte bueno entonces después de esta parte ya entonces tendríamos lo que vendría a ser el war sur vial que después del war sur vial entonces ya aquí podemos entonces construir los diferentes tipos de de casas o las estructuras que nosotros queramos obviamente protegidos por una protección que ahora están viendo si no la ven al fondo ahorita se las mostraré bueno más o menos este es el war sur vial la verdad está muy sencillo me gustó también porque lo sencillo siempre es como bonito y ahora nos vamos al siguiente war que vendría a ser arena pvp 1 a nosotros darle clic a eso nos va a mandar entonces al spawn que digámoslo aquí es y que este spawn entonces lo rodea un cuadro de lava de aquí ese cuadro de lava hacia aquí adentro no hay pvp de ese cuadro hacia afuera hay pvp por toda la zona he puesto también una zona de caballos como para darle un poco más de como que se vea pues bonito la verdad me encanta que sea bonito todo y bueno la verdad tiene un aspecto bonito también entonces tenemos que a nosotros darle pues aquí aquí donde dice kit pvp entonces nos va a dar como un tipo de kit para nosotros entonces dar o ir al combate en este caso tiene pues lo más esencial que es lo que es la armadura la espada algunas flechas algunas manzanas doradas próximamente se actualizará el kit pues para que de más más cositas ahora entonces voto todo esto porque no lo necesito sinceramente bien y ahora entonces también tenemos que podemos reparar entonces lo que tendría a ser la armadura en tal caso de que se dañe si es que utilizamos diamante o por el contrario no y tenemos entonces el diposal que es para por ejemplo en este caso votar todo lo que nosotros tenemos en el inventario más o menos de eso sería lo dejamos también tenemos entonces los baúles que ahorita les voy a decir qué pasa con los baúles los baúles entonces es un plugin que he comprado que consta de unos baúles que prácticamente digámoslo como un backpack que hace que usted pueda tener un cofre portátil de la mejor manera en este caso para algunos para algunos rangos entonces van a tener cierta cantidad de cofres cierto me entienden está desde les digo una vez que está desde el rango iron hasta el rango galaxy que el galaxy es permanente y que bueno si quieren saber pues más información los 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 traigo para que entonces ustedes vayan a la página del boycraft y puedan ver entonces los rangos y más o menos que lo que trae en este caso entonces para por ejemplo yo que soy el owner puedo abrir todos los cofres en este caso la persona que la persona normal sólo puede abrir un cofre que trae 54 slots que vendrían a ser un cofre doble lleno en este caso de eso se trata entonces prácticamente es muy útil es muy útil porque a la hora de ustedes por necesitar espacio entonces prácticamente van a hacerlo de una manera más rápida y van a poder utilizarlo siempre y cuando pues tengan como los permisos o tengan el privilegio digámoslo así de utilizarlo en este caso entonces el warp el arena pvp uno la verdad está muy no digamos lo que esté muy muy feo tampoco o sea la verdad está chulito pero próximamente entonces se añadirán más arenas o se cambiarán dependiendo de cómo esté el asunto y bueno poquito a poquito más o menos está así la zona entonces está protegida bueno no se espomean animales ni nada de eso en ninguno de los wars se espomean animales solo en el war mob arena que es en ese sí se espomean aquí se espomean solamente no se espomean nada sino que yo lo que vaya a colocar lo puedo hacer directamente ahí bueno más o menos entonces dicho y hecho y hecho todo eso entonces vamos al arena pvp dos que prácticamente está muy chulo también en este caso tenemos esta super arena la verdad está muy bonita que entonces consta de esta manera entonces tenemos el spawn que bueno el spawn no me acuerdo cuál era creo que era el día ya y entonces tenemos una zona que prácticamente esta no nos va a dejar subir a ningún lado en este caso digámoslo así es un tipo pozo que al usted entrar aquí prácticamente o gana o pierde de eso se trata porque no hay salida alguna para dónde ir entonces en este caso de eso se trata también está protegido contra animales zombies etc etc para que no puedan hacer eso también entonces ya saben que próximamente colocaremos algunas cositas o algunos kits por ejemplo algunos kits por ahí para que puedan cogerlo y puedan utilizarlos en este caso entonces éste lo que éste o ya está colocado creo si no estoy mal si acá está el kit aquí lo han puesto lo que venían hacer los otros owners en este caso anónimos que es el otro owner también ha puesto esto y nos ha puesto también está bien saben bien tenemos entonces como cuarto lo que tendría ser el war tienda que es el más extenso y prácticamente es uno de los creo que más grandes y la verdad que está muy chulo tenemos entonces una gran varía tenemos este centro que la verdad está muy chulo nosotros disponemos en esta zona que en lo cual tenemos entonces lo que tendría ser un yunque o un cofre de enderman y lo que tendría ser una mesa de crafteo la mesa de crafteo entonces lo que quiero decirles es que es que esta mesa de crafteo para aquellos que tengan privilegios como rangos entonces van a poder utilizar lo que tendría ser el crafteo automático que el crafteo automático es simplemente que usted tenga por ejemplo digamos quiere hacer una pechera de diamantes simplemente usted tener los ocho diamantes en el inventario y ya prácticamente te aparece ahí vamos a hacer un ejemplo por ejemplo yo ubicando diamantes bueno voy a buscar 64 diamantes y al yo darle clic en lo que tendría ser la mesa de crafteo me aparecen las opciones posibles a craftear en este caso puedo craftear esto aquí simplemente arrastrándolo puedo entonces y se me van descontando lo que tendría ser en si todo esto la verdad está muy chulo la verdad entonces me voy a colocar bueno no sé por qué me coloco esto pero bueno entonces también tenemos algunos recursos por ejemplo aquí también está lo que tendría ser el guard protecciones que entonces nos dice que el guard protección 1 entonces nos dice que tenemos 5 por 5 tenemos 10 por 10 20 por 20 50 por 50 y próximamente 100 por 100 que vendría ser una que se va a comprar digámoslo así en la tienda oficial esa yo entonces la haré con más calma porque necesita hacerlo de verdad más más calmadito y bueno tenemos entonces también los precios por aquí abajo y tenemos entonces el tipo de ore que corresponde a cada una de las protecciones también entonces tenemos los diferentes recursos what the fuck what the fuck lol bueno resulta que entonces nosotros hemos escogido en el servidor no sé por qué me impresiono pero en realidad lo es entonces hemos escogido entonces que lo que vendrían a ser 5 objetos sean los más caros digámoslo así ya que son objetos de la 1.8 en este caso lo que vendrían a ser la prisma harina y todo esto lo que vendrían a ser lo que encontramos en la nueva dungeon de la 1.8 entonces sea muy difícil de conseguir en este caso tienen un precio la verdad bastante relativo bastante amplio y que bueno yo sé que pronto aquí el dinero entonces les digo que es como un poco más fácil de conseguir que en otros servidores pero en realidad entonces le subimos un costo más alto lo que vendrían a ser los recursos para que esté como balanceado digámoslo así tenemos entonces todo esto zona de armaduras zona de armas bueno etc etc pociones algunas lo que deben hacer objetos varios comida chetas bueno etc también por acá tenemos por si queremos comprar lo que vendría a ser niveles es desde 10 hasta 30 niveles y sus respectivos precios tenemos para la zona de pociones bueno etc 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 minerales bloques bueno bueno vamos entonces al próximo war que ya prácticamente demostré que será el war tienda la verdad no es algo pues del otro mundo la verdad relativamente es algo fácil vamos al war protecciones que ya se los mostré el war granja seguimos con ese que nosotros entonces llegar aquí venimos entonces a esta granja que está bastante bien iluminada y que simplemente llegamos aquí donde entonces vamos a encontrar algunos spawner con algunas otras criaturas que vamos a poder matar que si conseguir alimento diferentes recursos para hacer diferentes cosas la verdad entonces ahí me de pronto me columpió un poco pero entonces bien tenemos en todos los carteles que nos dice más o menos en que es para un error en qué zona está los diferentes tipos de cosita en este caso la zona de cerdos zona de vacas ovejas pollos y aquí abajo que vendría a estar los los skids que son estos calamares que a nosotros entonces darle a este botón a ver cómo lo hago a nosotros darle a este botón entonces es paumearía lo que vendrían hacer los skids de estos cositos más o menos creo que es así a ver no puedo abrirlo muy bien ahí sí puedo abrir bien no sé por qué este tío se mató lo bueno en este caso entonces está la verdad fácil está la verdad fácil fácil y bueno seguimos con el otro que vendría a ser el war templo el war templo yo sé que muchos me dieron que para aquí lo iba a colocar sabiendo que para qué se utiliza si aquí no hay manera de cazar bueno resulta que el war templo es para aquellas personas que se quieran casar pero en este caso vendría a ser como un tipo de minijuego que simplemente cualquier persona puede adoptar en este caso cualquiera persona que cualquier persona que quiera que quiera voluntariamente casarse con otra lo puede hacer hemos hecho entonces un diseño relativamente como fácil hemos puesto por aquí hemos puesto la palabra inri ya que aquí pues en mi establecimiento o en mi ciudad se dice de esa manera hemos puesto entonces como la ti del tipo de silla donde se sienta digámoslo así el papá o el padre como le quieran decir a esa persona también entonces hemos hecho las bancas con sus respectivas cositas y hemos puesto florecitas para que le dé un toque navideño bueno no navideño sino pues un toque como más artístico o más elegante digámoslo así también por esa zona entonces hemos puesto iluminación en lo que van a ser algunas paredes y hemos puesto algunas cosas igualmente después les haremos mejoras y aquí más o menos está todo esto o como yo les digo a aquellas personas que quieran digámoslo así hacer el minijuego lo pueden hacer normalmente no pasa nada bueno sigámoslo de esta manera vamos entonces al siguiente que es intercambios que entonces aquí llegamos a esta zona en el cual nosotros entramos y tenemos entonces los diferentes aldeanos con que podemos intercambiar diferentes tipos de objetos en este caso el intercambio vendría a ser que usted le dé un objeto a él en este caso le dé carne podría por esmeraldas o por el contrario me entienden bueno más o menos esto sería una parte bien y seguimos a la siguiente que vendría a ser war montaña rusa que yo sé que esta está muy chula la verdad y que a muchos les ha gustado venimos a esta parte y espalmeamos en esta parte ahora entonces allá se ve la montaña rusa está lo más de bonita y nos dice algo importante para leer post data la montaña rusa comienza la dirección izquierda o sea hacia allá no porque no hacia allá bueno resulta porque estoy haciendo pues un testeo antes de eso y resulta que comienza es por aquí comienza por aquí obviamente nosotros sabemos que siempre prácticamente una montaña rusa comienza por la parte más cortica sube baja y así por el estilo bueno entonces aquí también les damos entonces vagonetas gratis para aquellos que quieran entonces simplemente montarse en a la montaña rusa bueno valga la redundancia lo puedan hacer colocan esto se montan dan clic derecho no tendría hacer esto se prende no se prende vámonos vámonos bueno ahí sí ahí sí ahí sí y vendría a irse en lo que le hace la vagoneta ahí estamos subimos subimos yo estoy en van y si no me ven bien y tenemos entonces lo que vendría a ser eso ahí baja baja voy a intentar quitarlo sin tener que dañar nada de esto lol amigo mío bueno dejamos tal que esa zona es así bien entonces qué pasa con eso tenemos entonces esta zona que vendría a ser una montaña rusa bastante extensa próximamente añadiremos más estructuras como para que la gente se divierta o eso por ejemplo como una carrera de cerditos una carrera de caballos bueno como quieran más o menos entonces está la zona es la verdad relativamente fácil y seguimos a la otra que es el mob arena llegando a esta zona entonces poníamos aquí como en un tipo de túnel tenebroso y en el cual nos dice pues que tenemos dos carteles de repair repair para reparar el objeto que tengamos en el inventario para nosotros entonces dejarlo digámoslo así en total reparación en este caso aquí nos dice entonces el mob arena viatlán vi galáctica perdón y también entonces tenemos tres cabecitas de esto que también están muy bonitas yendo entonces tanto por la derecha como por la izquierda podemos entrar por aquí y llegar a este punto si nosotros nos tiramos entonces podemos ir directamente por las escaleras o tirarnos directamente al agua llegamos hasta este lugar donde entonces nos dice usa el comando para volver arriba en este caso si nosotros damos clic aquí nos manda hasta arriba aquí entonces al accionar lo que vendría ser las puertas vamos a encontrar lo que vendría ser los diferentes spawners o donde vamos a conseguir diferentes tipos de lo que vendría ser niveles de experiencia y recursos a utilizar para lo que vendría ser la zona de pociones bueno la zona o las pociones en sí la verdad es un establecimiento no muy bonito la verdad da un poco de escalofrío pero la verdad es muy atractivo y la verdad podemos conseguir entonces niveles y recursos seguimos en el war nether que también es algo pues básico en el cual llegamos y spawneamos en esta parte y saliendo entonces de esa zona nos encontramos con el spawn que es de esta manera entonces este spawn he puesto entonces lo que vendría ser lava desde esta parte hasta aquí para que rodee esta zona también he puesto lo que vendría ser fuego en algunos laterales y también entonces he puesto algunas puertas por algunos si por algunos por los lados para que entonces cualquier persona pueda salir por cualquier lado para la parte que quiera también puse entonces unas escaleras para aquellos que quieran subir y ya irse directamente del mapa lo puedan hacer yo les recomiendo que construyan después del bloque 100 obviamente aquí en el nether también van a poder construir y utilizar protecciones por si quieren hacer diferentes tipos de casas es la verdad muy relativamente fácil seguimos para el próximo que es el war n y es el más chulo y el que más dedicamos tiempo en este caso entonces aquí tenemos el war n que entonces esta construcción está hecha por Chris Games 14 más conocido como Christian y que la verdad le dedicó bastante tiempo y es una estructura pues como yo les digo son únicas bueno tenemos a estos dos lados endermans tenemos el spawn y aquí tenemos un mini dragón de lo que vendría ser un dragón de len que la verdad está muy chulito y estos efectos que como que se va tirando un poco de eso aquí está un enderman no sé por qué le encanta tanto la estructura y eso spawníamos entonces en esta zona aquí esta zona y entonces si nosotros seguimos directamente derecho vamos a encontrar entonces un tipo de actualización que nosotros hicimos directamente al mapa de la 1.8 que es parecido a la 1.9 en este caso entonces lo encerramos con estas barreras que se van a hacer un poco más complicados de matar el ender dragón en este caso ustedes dirán por qué no es el ender dragón el ender dragón se va a utilizar simplemente cuando vaya a ser evento en este caso los eventos se van a hacer diferentes tipos de cosas en el war eventos o en este caso en el end en este caso entonces coloque lo que tendría ser estas barreras para que sea un poco como más complicado de matar o de vencer al ender dragón como ya sabemos esos ender cristales los usa el ender dragón para entonces restaurar su vida así que entonces si está responado el ender dragón necesitamos quitar todas las ender cristales de todas las barreras para que entonces así podamos matar el ender dragón más fácil la verdad chulísimo chulísimo está seguimos entonces para el próximo mi garganta no me da para más vamos al war encantamientos y aparecemos en esta zona justo y con esta zona entonces está la tienda de esta parte de atrás simplemente nosotros salimos venimos a un lateral y aquí encontramos el war encantamientos tenemos entonces por aquí que podemos comprar la pila azul y que ya sabemos que la tenemos que utilizar para encantar los diferentes libros o en este caso herramientas tenemos yunques a utilizar también y los diferentes tipos de mesa en este caso tenemos una dos tenemos cinco mesas de encantamiento y también podemos entonces reparar con algún objeto con tan solo cinco mil de dinero con la mano en este caso a nosotros tener un objeto en la mano digámoslo esto y que esté roto simplemente al darle clic derecho y tener lo que vendría a ser el dinero suficiente podemos entonces reparar el ítem ya simplemente aquí tenemos entonces una una digámoslo así una una digámoslo así una no sé como le digo una mesa de encantamiento que requiere lo que vendría a ser la pila azul y para para encantar como yo le digo como yo soy owner aquí como pueden ver en el tab soy owner entonces no necesito para hacer eso bueno dicho hecho todo esto más o menos es una zona la verdad está chulita y al ir por acá por la derecha entonces encontramos este war que es el de intercambios hemos hecho entonces algunas mejoras y algunas cositas para que pues reduzca como lo que hace el lag y entonces mejore lo que hace los fps dicho hecho todo esto vamos y con dos vamos a en el siguiente que vendría a ser a ver si es que me deja ahí estamos vamos entonces ahora al warbip el warbip entonces es digámoslo así es único y está muy chulito como pueden ver entonces está la zona donde spawneamos y aquí pueden venir entonces todos los users con excepción de que al ir hasta aquí no les va a dejar entrar después de ese cartel hasta adentro aquí dice fuera de aquí user no no puedes pasar en este caso desde aquí lo que debe hacer de aquí esta puerta hacia adentro solamente pueden pasar aquellos que tengan rango en este caso los rangos disponibles son el iron el gold lo que tendría a ser la lápiz el redstone el diamante la esmeralda el obsidian y nuestro rango nuestro mega rango que es el galaxy en este caso es un rango permanente que también está en la tienda por si quieren saber más información sobre él y bueno después de hacer esa mini transición ya que vi que se vio demasiado oscuro lo que vendría a ser el vídeo entonces decidí hacer una mini transición para que entonces pudieran ver con más claridad lo que vendría a ser la imagen en este caso como yo les digo solamente los usuarios van a poder venir hasta esta parte y más o menos mirar un poquito de qué se trata todo en este caso nosotros entrar ya sabemos que los rangos disponibles están en la tienda aquellos que quieran mirar más entonces lo pueden hacer cuando nosotros entonces vengamos aquí algún rango entonces podrán entrar directamente a esta sala que los llevará entonces a las reglas del VIP en el cual entonces aquel que irrespete las reglas entonces será obviamente baneado por una semana y sucesivamente así en este caso las reglas del VIP son las siguientes no podrás entrar users a este VIP a este war y que está totalmente prohibido en este caso cualquier user normal que no tenga ningún tipo de rango no podrá entrar aquí solo el rango VIP podrá entrar en el war salas que son salas únicas sus salas en este caso las la única sala que es la mejor la más chetada es la del rango obsidiana próximamente haríamos lo que debería ser la sala del rango galaxy que eso está próximamente por hacer seguimos entonces podemos entrar a la toda la sala sin problemas bueno hemos configurado para que por ejemplo el rango iron no pueda entrar al gol ya que el rango iron solo entra al iron pero que el rango gol si puede entrar al iron y al gol pero no al lápiz y así sucesivamente también entonces tenemos bueno únicamente para los vips y aquí entonces un dato que es las salas tienen cosas únicas e infinitas en este caso son objetos que nosotros les podemos dar infinitos para aquellos entonces usuarios que compren el rango solo los vips de esta sala podrán entrar y coger los carteles con las cosas en este caso aquí para aquellos entonces usuarios vips entonces le podemos dar lo que vendría a ser diferente tipo de comida aquí también entonces por este lado por la izquierda entonces tenemos lo que vendría a ser aquí poder escoger todo gratis de todo el war que son bloques de la 1.8 en este caso tenemos entre diorita tenemos entonces granito y también tenemos andesita por este lado por aquí también entonces tenemos que aquí podremos entonces reparar lo que vendría a ser nuestra armadura que tengamos en la mano a un precio menos que lo que vendría a ser el user normal en este caso el user normal entonces simplemente son cinco mil de dinero y este es tan solo por dos mil ahora entonces venimos por este lado donde entonces tenemos esa estructura que vamos a poner próximamente y tenemos entonces una mesa de encantamientos venimos hasta esta parte y tenemos entre botellas gratis de experiencia que solo los vips podrán utilizar al que el que utilice o regale botellas de experiencia lo que vendría a ser usuarios normales entonces tendrá sanciones como lo que vendría a ser ban o advertencias temporales de lo que vendría a ser el rango en este caso a nosotros jalar lo que vendría a ser esta palanca entonces nos va a dar la mesa de encantamientos que simplemente entonces tendremos una mesa de encantamientos con encantamiento nivel 30 entonces como yo les digo la verdad relativamente fácil obviamente aquí nos faltó colocar lo que vendría a ser la lapiz lazuli que también se la vamos a dar totalmente gratis a ellos que tampoco de una vez lo digo todas las cosas que son del war vip no se pueden regalar a users solo aquellos que posean el rango desde el iron hasta el galaxy podrán utilizarlas totalmente gratis solo para uso de ellos no la pueden regalar aquel que como yo les digo la regala entonces tendrá sanciones que podrá entonces llevar hasta el baneo permanente de eso como yo les digo a que el usuario que sea baneado permanente entonces tendrá la posibilidad de comprarse el desbaneo en la tienda también obviamente eso solamente se podrá comprar tres desbaneos y después de tres desbaneos totalmente permanente y no podrá volver a desbanear sigámoslo así entramos entonces a la sala del iron que la sala del iron simplemente tiene entonces algunos bloques gratis como lo pueden ver ahí tenemos entonces dos, cuatro, seis bloques gratis gratis totalmente infinitos siempre van a tener eso y entramos entonces a la siguiente que vendría a ser la del gold que también tiene cositas totalmente infinitas falta colocar algunas cositas por aquí y todas son infinitas bueno todos los rangos entonces tendrán lo que viene a ser cosas infinitas ta 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 todos y vendimos a la sala del obsidiana el obsidiana entonces tiene muchos más tiene muchos más objetos y muchos más objetos que son muy caros en este caso en la tienda estos objetos son demasiado caros pero que el obsidiana lo va a tener totalmente gratis y además de ello va a tener entonces posibilidad de utilizar más objetos de estos como lo pueden ver aquí tiene dos, tiene cuatro, seis, ocho, diez, once objetos gratis totalmente gratis además de esos objetos que él tiene ahí podrá entrar también a todas las demás salas que tengan obviamente es lo más usual próximamente haremos la sala del galaxy que será mucho más amplia y tendrá muchos más objetos más o menos entonces este es el war, lo que vendría a ser el war VIP que la verdad está muy chulo la verdad me gustó y es único totalmente seguimos a la siguiente que vendría a ser el war eventos ahora tengo algo para aclararles con este war eventos ya que este war eventos es un war que utilizamos ala ahí estamos es un war eventos que es del servidor survival de minespacio en este caso yo me van a decir no es que plagiaron bueno resulta que entonces yo para ello voy a hablar entonces con lo que vendría a ser el administrador que se llama Bartololol bueno como quieran decirle y entonces le va a pedir entonces privilegios le va a pedir permiso para poder utilizar este war si en caso de ello entonces no puede utilizarlo entonces le iré a uno de mis constructores que entonces hagan directamente lo que vendría a ser esto pero yo sé que como es Bartololol y como soy yo entonces voy a poder utilizar el mapa supongo igualmente no vayan a decir que yo plagio todo lo que hago nunca lo hago la verdad siempre intento hacer que las construcciones sean únicas y que lo que nosotros metamos también sea único a lo de los demás servidores la gracia es pues darle como un tipo de toque diferente a lo que tendría a ser nuestro servidor de los demás en este caso lo único que he modificado pues del mapa que hemos utilizado del minespacio es aquellos cositos que hemos sacado hemos puesto más para que sea pues más interesante lo que tendría a ser los eventos y hemos hecho en este spawn aquí lo hemos quitado que está como por aquí lo hemos puesto más atrás pues con algunos cofres y algunos yunquecitos y algunas cofres para que puedan guardar objetos mientras están en evento la verdad está muy chulo el Warp y yo espero que nuestro amigo Bartololol me dé entonces lo que ande a ser el permiso para utilizar dicho Warp la verdad está muy útil y además de eso también estamos dando como un tipo de gratificación a ese servidor para que entonces nos pueda entonces brindar como el tipo de permiso para esto seguimos entonces con el próximo Warp que la verdad es el Warp Mina1 relativamente es fácil y este Warp también es totalmente de nosotros y que está muy chulo la verdad venimos entonces aquí y tenemos entonces diferentes tipos de recursos a vender con eso entonces podremos entonces utilizar recursos para nuestras casas o así si queremos hacer construcciones o si por el contrario entonces queremos entonces venderle y conseguir dinero también entonces tenemos algunos yunques y algunos cofres para guardar objetos y por ese lado entonces tenemos en la parte 1 tenemos entonces la zona de maderas que es muy infinitamente hacia abajo relativamente grande y tenemos entonces por acá alguna de oro de carboncito bueno etc etc la verdad está muy grande y bueno tienen un tiempo límite también donde se resetean para que entonces vuelva y se rellene digámoslo así un relleno automático y por acá tenemos ocho cuartos de lo mismo más o menos entonces este es el Warp el Warp Mina1 y continuamos para el último Warp que es el Warp Mina2 que el Warp Mina2 bueno relativamente también es muy bonito la verdad me gustó mucho en este caso simplemente lo que hemos hecho es hacer una copia de Lamina1 para hacerle modificaciones a Lamina2 como ven estas partes lo que tendría que ser este diseño que le hice yo totalmente por de frente lo dejamos y simplemente lo que hicimos fue cambiar lo que tendría que ser las paredes aquí hemos puesto entonces diferentes materiales como lo son todos los tipos de lanas todos los tipos de lo que tendría que ser arcilla y todos los tipos de madera sin refinar para aquellos usuarios que quieran hacer construcciones de eso también entonces hemos puesto prácticamente los carteles con los objetos que son más relevantes o los que son más únicos digámoslo así con esos también entonces podemos conseguir dinero o por el contrario también podemos entonces hacer construcciones con ello más o menos entonces hemos terminado lo que tendría que ser el los Warps que hasta ahora está disponible a nosotros darle en la estrella de ley nos va a mandar entonces directamente a lo que es el spawn en esta parte de aquí y bueno más o menos eso ha sido todo lo que yo quería mostrarles el día de hoy en lo que vendría a ser mi servidor Galacticraft que tengo entonces en este momento puesto con nuestro amigo Anonymous Zombie la verdad estoy muy agradecido porque yo sé que este servidor va a salir adelante con la ayuda de ustedes obviamente y que próximamente intentaremos agregar más modalidades como lo son Skywars, Eggwars estaba pensando que en vez de Eggwars poner Bedwars que es una modalidad parecida a la Eggwars pero un poco menos pesada así pues que dependiendo de como ustedes ayuden y contribuyan a lo que vendría a ser el servidor podremos entonces agregar más modalidades ya saben que un servidor siempre se sostiene es con lo que los usuarios donen que vendrían a ser el dinero que nosotros entonces utilizaríamos para ampliar o pagar lo que vendría a ser el host o en este caso el DayCow o el VPS que cualquiera tenga también le decimos que las donaciones entonces también regirán para nosotros ampliar lo que vendría a ser los slots del mismo la RAM y por el contrario sea un poco menos lag que con lo que tenía siempre antes así que bueno chicos yo me despido la gracia es que ustedes entren y miren lo que el servidor tiene tiene la verdad cositas únicas como lo pueden ver cada vez que yo me muevo tengo algunos trails que son algunas notas musicales que me salen que al yo colocar por ejemplo barra trails entonces puedo tener diferentes efectos que simplemente cuando yo vaya a ir caminando o por el estilo se me va a ver como lo pueden ver ahí también entonces tengo algo muy interesante que le agregué a los VPS que les quiero mostrar para que se animen que vendrían a ser los Fireworks Advanced que en este caso es algo muy siguiente al colocar entonces el comando FW que solamente lo pueden utilizar los VPS entonces venimos y tenemos entonces cuatro o cinco opciones que vendrían a ser que podemos entonces crear como digámoslo así fuegos artificiales de forma automática en este caso podemos entonces mirar la parte de extra que vendría a ser el beacon y que a nosotros venir aquí entonces tenemos todas estas posibilidades que nos ven en este caso obviamente cada rango va a tener entonces diferentes posibilidades el obsidiana simplemente entonces va a tener todos los permisos de utilizar esto por ejemplo el que más me gusta vendría a ser el Fideboard Fountain que vendría a ser un cofre que al yo darle click entonces me dice da click derecho sobre un bloque para activarlo que vendría a ser eso al yo darle click sobre click derecho sobre un bloque me va a colocar un cofre que me va a hacer que me lance muchos juegos artificiales sobre un tiempo determinado en este caso ahí lo pueden ver la verdad y cuando termina explota sin hacer entonces daño aún la verdad esto está muy chulo como para los eventos y eso también entonces al colocar comando FW y darle extra también entonces que podemos hacer un show un Fideboard show en este caso al yo darle esto entonces saldrán de diferentes lados de lo que viene a ser el spawn o la zona donde yo estoy parado lo que viene a ser Fideboard en diferente tiempo esto entonces llevará a cabo durante un tiempo determinado y que será muy chulo como para los vips la verdad intentaremos que para aquellos que sean vips o que sean que tengan rango entonces contribuyan un poco más y puedan entonces tener mejores beneficios que eso es lo que nosotros intentamos que tengan siempre más o menos entonces cuando ya nos digan el chat que nos dice que Fideboard show end entonces es porque ya ha terminado como les digo entonces cuando ustedes estén haciendo ese show no se podrán mover solo cuando termine así que prácticamente yo quiero que ustedes entonces contribuyan en lo que tendría ser el servidor y puedan entonces entrar y mirar entonces qué cositas pueden buscar y qué cositas pueden hacer entonces próximamente actualizaremos entonces lo que tendría ser el servidor para entonces meterle más cositas y eso como yo les digo el servidor crece dependiendo de cuántas donaciones tenga y dependiendo también de lo que tendría ser las personas que entren al mismo así que bueno chicos yo me despido por aquí esperamos que ustedes visiten lo que tendría ser este grandioso servidor que es mi servidor galacticraft como siempre les digo les dejo en la descripción del vídeo lo que tendría ser mi canal de youtube para aquellos que quieran suscribirse también les dejo mi tienda bueno la tienda lo que tendría ser el servidor en sí para que se quieran comprar rango kits o etc que ofrezca eso y también les dejo lo que tendría ser la ip del servidor para aquellos que quieran entrar como siempre les digo siempre intentaremos implementar cositas nuevas a medida que pasa el tiempo e intentaremos mejorar todo a poquito lo que he intentado hacer es que con algunas donaciones de pronto que salgan próximamente entonces puedan meterle algunas cositas para los bips que no pienso decir y que bueno poquito más así que bueno chicos yo me despido de todos ustedes esperamos que les haya gustado este vídeo recuerde que estamos de nuevo en el canal esta vez entonces estamos más activos y que yo sé que muchos van a preguntar bueno y entonces la serie de atlanticraft que pasa con ella resulta que entonces los admins están muy molestos conmigo me vayan de servidor y tal por el estilo como yo ya tengo entonces una responsabilidad que tendría ser mi servidor entonces lo que yo voy a hacer es grabar en mi servidor algunas partidas de pvp o algo así por el estilo así que tengo chance de que cualquier persona pueda entrar de manera más fácil esa serie de atlanticraft va a quedar totalmente cancelada y aquellos vídeos que yo tenía anterior de la serie entonces los voy a borrar para que no quede como digámoslo así dato de que yo digámoslo así entre al servidor no porque yo le tenga bronca a esa gente es lo de menos nunca lo hago pero sí la verdad me da rabia de que tomen esa decisión porque sinceramente cuando uno cree cuando uno piensa o cree que está limpio es porque en realidad lo está así que bueno chicos yo les dejo para que piensen igualmente como yo les digo IP en la descripción tienda en la descripción canal en la descripción todas mis redes para que a ellos quieran para aquellos que quieran que me agreguen a veces se me lengua la traba digámoslo así y bueno chicos nos despedimos por hoy esperamos que les haya gustado si te gusto manito arriba suscríbete, dale like comenta y nos vemos entonces en la próxima un saludo a todos y adiós